Los saludo, soy Ana Acuña de Medicina Eterna. Voy a hablar del papel de la telemedicina en la COVID-19. En este momento trabajo en el Hospital San Joao, que es un centro de referencia para COVID-19 en mi país. Y también soy fellow del Departamento de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Erasmus en Bruselas, en Bélgica. Este es el esquema de la presentación. Hablaremos acerca de lo que es la telemedicina, por qué telemedicina en este momento, cuáles son los beneficios de la telemedicina, cuándo se puede utilizar y cómo establecemos la conexión entre médico y paciente. Empezando con lo que es la telemedicina. El término se acuñó en los años 70 y significa sanar desde la distancia, es decir, utilizar la tecnología, la información y las cosas.